En cuanto a las mujeres, Boginska ya es la virtual vencedora del Trofeo Internacional de Cataluña, solo falta saber si en Reta Onodi puede arrebatarle a Eva Rueda la segunda plaza provisional que ocupa la española. Estamos, como ven, en barra fija y ha sido a ella el francés Lemoine. Francia es otro país que debe encontrar su puesto. Recordemos que junto con Italia son dos países europeos que tienen una forma de trabajo muy peculiar, muy bonita, muy en línea con lo que es la gimnasia artística. Lástima ese triple con fallo al final, demasiado separadas también las piernas.